Mierda! Y no sé nada! A mi me duele que mi hijo vaya a una infue puta escuela a guardar? No sé qué le hace! ¿Que no se le cuide? Usted está en la escuela para que sea obligador A ver donde están? Donde están? Donde están? Todo se hace! Todo se hace! Como infue puta! Como infue puta se hace! Que no tenga solución! Que no tenga una infue puta solución! A ver! Eso! ¡Escuchen, rectores, que son los promotores de esto! ¡No, no, que acá permite nada! ¡A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la vaca asquerosa esa? Ahí sí nos da la cara y todos graban. ¿Por qué no se ganan entre ustedes mismos? ¿Por qué no les da la respuesta? ¿Ah? ¿Ustedes no tienen hijos estudiando o qué? Claro, porque ustedes ganan bien, tienen un escritorio fino, sus hijos tienen colegios privados, no les falta una mierda. A nosotros sí se nos traen a la mierda, los pobres. A ver, a ver, ¿a dónde están, pues? Ahí sí me da la mierda, ¿verdad? ¿Por qué no llaman la policía que tienen que solucionar? ¡Eso! ¡Llame a esa rata asquerosa y ya se ve que nos dé la cara! Porque así tocas, porque es un hijo de puta en este palestón que no ven que si no no me quede preso por hacer daño, que me metan, que me metan. ¿Cómo me voy a calmar? ¡Miren los videos! ¡Miren los sustenimos de la suela! ¡Nuestra mierda todos los días no la sol! ¡No, no, hombre! ¡Así lo es! ¡No, puta! ¡Que ahí ya se me haría sacadora! ¡Me coman una mierda! ¡Si quieres suyo, trate con suyo en la calle y hacer un camino, una heredad por lo mismo! ¡Porque no pueden! ¡Case una de esas y pues quita el pueblo porque no me colgaron! ¡No, ya! ¡No, puta! ¡Pues no mola la cara! ¡No mola la cara! ¡Case la cara! ¡Mira allá abajo que estamos! ¡Comiendo mierda! ¡Sol! 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 ¡Puedo dejarlo con la avenida, ese es el mismoילón! ¡No mola de! ¡No mola! ¡No mola de! ¡Nos mola de! ¡